Un cordial saludo a toda la comunidad de oraciones para todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Todos tenemos una misión. Nadie verá las cosas con tus mismos ojos. Eres insustituible. Si Dios te hubiera querido de otro modo, lo hubiera hecho. Así, con tus virtudes y defectos, eres obra de Dios y Él te ama. Cada persona tiene una misión en este mundo. Lo que tú no hagas, nadie lo podrá hacer. Palabra de Dios En aquel tiempo designó el Señor otros sesenta y dos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él, y les decía, La miez es abundante y los obreros pocos. Ponteos, rogad pues al dueño de la miez, que mande obreros a su miez. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decir primero, Paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, sino volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis cambiando de casa, si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decirles, El reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. Reflexión Todos tenemos una misión ¿Cuál es la tuya? La mía la sé. Nadie puede decir, no sé qué hacer en este mundo, en mi familia, en la sociedad, en el trabajo. Todos tenemos una misión, crea o no crea. Tenga la tendencia humana que tenga, la política que tenga, o su discurso filosófico, espiritual o humano que tenga. Todos estamos aquí con una misión, un encargo o una vocación. El Señor Jesús nombró a 72 discípulos, hoy te nombra a ti y a mí, para que entremos a formar parte de ese equipo extraordinario, en cada familia y en nuestra sociedad. Y decía, La miez es abundante, y los obreros pocos. Aquí estamos nosotros. Es posible que algunos o algunas digan, yo no sé ni me interesa. Ojo, porque si, en nuestro país, sigue primando la corrupción, la egolatría, los intereses mezquinos, la falsedad, la mentira, la hipocresía, la infidelidad, deshonestidad, y toda clase de maldades, y perversidades que vemos, los culpables somos todos, por no cumplir nuestra misión, y por ser esas personas pasivas e indiferentes. Dice Martin Luther King, No me duele la maldad de los malos, me duele la indiferencia de los buenos. Y a veces nos dejamos engañar por el demonio, con esta indiferencia y pasividad, pero gracias a Dios y a Mamita María, estamos cumpliendo esta misión en cada familia, y en nuestra sociedad. Dios mío, hoy nos sentimos nombrados y enviados entre los 72 discípulos del Evangelio. Regálanos tu Santo Espíritu para tener la fortaleza y valentía, y ser en el mundo, en cada familia, y en nuestra sociedad, los mensajeros de tu Santo Evangelio, y los mensajeros de la vida. Amén. No escalas la montaña, para que todo el mundo pueda verte, sino para que tú puedas ver el mundo. Con los ojos de Dios y la vida. Tarea Todos tenemos una misión, nuestra tarea es cumplirla en nuestra familia y sociedad. Cuidado con los indiferentes, no le hacen bien ni a su familia, ni a la sociedad, y menos a nuestro país. Bendecido día. Gracias por escucharnos. Colabora con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartiéndolo. Gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga.